La alegría de poder alegrar a otros. Esto es algo que está en nuestras manos. Es algo profundo que lleva a una sensación muy placentera. El poder levantar el espíritu de otras personas. Hoy sobre todo, en situaciones tan difíciles, cuando muchas veces vamos caminando con un semblante bajo, triste, pesado. Una buena palabra, una buena mirada, puede ser un cambio importante. Fíjense, está escrito en el Talmud que es mejor otorgar la risa entera, donde se ven los dientes, los blancos dientes, que un vaso de leche. ¿A qué se refiere esa Gemara? ¿Qué quiere decir el Talmud? Que es mejor que el alimento.